Para el 2015, Coahuila tendrá un presupuesto histórico estimado en 40 mil millones de pesos, reveló el gobernador Rubén Morira Valdés durante una gira de trabajo realizada por el municipio de San Pedro. Destacó el incremento de presupuesto federal que desde el 2012 a la fecha ha tenido Coahuila que para este año podría llegar a los 36 mil millones de pesos. El presupuesto para inversión va a rondar los 7 mil millones de pesos. Tenemos el presupuesto inicial que se envía a la Cámara de Diputados. Hoy vi una información que pone otra cifra, sin embargo del análisis se desprenden más o menos 7 mil millones de pesos. Y si usted suma todo lo que le corresponde a Coahuila son cerca de 36 mil millones de pesos. Le quiero decir que del 2012 ahora se ha incrementado en más de 5 mil millones de pesos el presupuesto federal a Coahuila. Por una parte, y por otra faltaría agregar el presupuesto estatal. Seguramente para finales del año podremos anunciar un presupuesto mayor a los 40 mil millones de pesos, que sería el presupuesto histórico. Destacó que estas cantidades preliminares salen del presupuesto que a la Cámara de Diputados envió el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha dado a Coahuila un gran apoyo en sus dos primeros años de gobierno. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informo, Eduardo Hernández.